Sí, muy contento, la verdad, de venir aquí a Vallejo, a pertenecer a la familia Poeta. Muy ilusionado, con mucha expectativa, sabiendo que es un gran club, es una gran institución que se maneja de la mejor manera. Y muy contento, muy contento de venir a poner ese granito de arena para que, digamos, se pueda cumplir el objetivo mayor que todos quieren, que todos queremos, mejor dicho, que es salir campeón.